Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a presidencia del Partido Revolucionario Dominicano PRD Miguel Vargas invitó al gobierno perremeísta que presente un área de su gestión pública en la que puede servir mejoras o éxitos si la tiene, pues la propuesta de cambio del presidente Luis Abinader fracasó. El también presidente del PRD citó a los escándalos ocurridos durante esta gestión en instituciones públicas en torno a nepotismo, rebaricación y amañamiento de licitaciones. Señaló que esto se le hace en concluir en que esta administración no ha avanzado, ni siquiera en el combate a la corrupción. Asimismo, indicó que la presente labor gubernamental en turismo es una continuidad de lo que se venía haciendo y que quizás es de lo único que se puede hablar. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.